Con la presencia del alcalde Omar Vera y la encargada comunal de CONACE previene María Loreto González, además de directores y alumnos de establecimientos educacionales de la zona, se llevó a cabo el lanzamiento del proyecto Construyendo Liceos Saludables. El objetivo del proyecto es apoyar a jóvenes estudiantes que se encuentran en riesgo de iniciar el consumo de alcohol y drogas, brindando apoyo a los establecimientos educacionales con el objeto de evitar o disminuir el posible consumo, trabajando en prevención con los alumnos, profesores, directores y en especial con los padres y apoderados. Este proyecto es un proyecto de prevención secundaria, es decir, cómo podemos apoyar a jóvenes estudiantes que están en riesgo de tener un consumo inicial o un consumo habitual, ya sea de alcohol o droga. El año pasado se fue administrado este proyecto a través de la Universidad Católica, pero en este momento el CONACE apuesta a ejecutar este proyecto a través de un convenio con el municipio y una administración directa de nuestras oficinas CONACE previene en cada una de las comunas. Según explicó la encargada de la oficina local del CONACE previene, María Loreto González, los datos estadísticos que se manejan reflejan una menor percepción de riesgo del consumo de marihuana entre los jóvenes. Es por ello que las campañas realizadas por este organismo se enfocaron a elevar la percepción de riesgo debido al consumo de alcohol y drogas y crear así conciencia del peligro al incursionar en sustancias adictivas entre nuestros estudiantes. En la medida en que ellos tienen una percepción de riesgo bajo del consumo de marihuana y que ellos señalan que hay venta o tráfico de sustancias alrededor de los colegios, obviamente hay una mayor vulnerabilidad de los jóvenes frente al tema del consumo. Y hacia eso apuntamos nosotros, a aumentar la percepción de riesgo que tienen los estudiantes y los jóvenes en general del consumo de sustancias. Estos proyectos fueron ejecutados el año pasado a través de la Pontificia Universidad Católica de Chile, dando cuenta que este año el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes ha dispuesto su administración en convenio con los municipios y las oficinas de CONACE previene con los que cuenta cada una de esas iniciativas. Gracias. Gracias.